Sí, la Oficina para Asuntos Latinoamericanos en Washington, WOLA, este año designó a Casa Alianza como receptora del Premio Nacional de Derechos Humanos, una ceremonia que se va a realizar en octubre. Bueno, Casa Alianza se siente muy honrada, por un lado, por este premio que reconoce el trabajo efectivo a favor de la prevención de la violencia contra los niños y las niñas, y también se siente comprometido. Siempre un reconocimiento nos da alegría, pero también es un compromiso fuerte de tratar de mejorar cada día y de renovar el compromiso. Entonces, estamos con una actitud humilde, responsable, pero también agradecida recibiendo este reconocimiento. Y me toca a mí, en suerte, recibirlo en nombre de Casa Alianza. ¿Cuáles son los temas que se deben trabajar más en Casa Alianza? La prevención. El tema de violencia es un tema eminentemente de prevención. Es decir, cuando nosotros queremos trabajar de frente a la violencia y lo que hacemos solo es persecución del delito, hemos aceptado que la violencia suceda a través de la violencia. Si queremos trabajar de manera efectiva la violencia, tenemos que trabajar desde el punto de vista de la prevención. Es decir, que la violencia no suceda. Que tengamos un país que esté no solo preocupado por perseguir al asesino, sino que se preocupe también por prevenir el asesinato. Y eso se construye a base de educación, la prevención se construye a base de salud, la prevención se construye a base de participación, de deporte, de cultura, de recuperar el espacio público en los barrios y las colonias con el concurso de la población, de salud, de educación y también de seguridad. Y también prevenir con los jóvenes para que no crezcan siendo unos de los puentes. Así es. ¿En esta situación de las cárceles nuevas? Así es. Mire, el tema es que en Honduras la niñez es una de las víctimas más afectadas de la violencia. Y también la niñez en Honduras ha estado tan sobreexpuesta a la violencia que algunos niños y niñas también han caído en las redes de la violencia. Entonces, en este momento, por ejemplo, hay alrededor de 300, entre 380 y 400, porque el número fluctúa, de niños y niñas privados de libertad en centros de internamiento porque han cometido alguna falta. Ahora, contra 16.000 adultos, es decir, siguen siendo los adultos los mayores perpetradores, pero no cabe duda de que niños también han entrado ahora. Los niños entran por amenazas, entran por obligados, digamos, por bandas criminales, y entonces necesitamos también reflexionar acerca de ese tema. Pero mientras nosotros sigamos siendo una sociedad que permite la sobreexposición de los niños a la violencia, no podemos esperar resultados distintos, es decir, a través de los medios de comunicación, a través del discurso oficial, a través de lo que vemos en las calles, nuestros niños y niñas, lo que ven es violencia. Si hay un problema de tránsito, la gente se grita. Si hay un problema de deudas, la gente se grita, se agrede. Si hay un problema de tierra, la gente se agrede. En el cine vemos la violencia como un valor. Entonces, ese tipo de cosas no están abonando para crear una sociedad pacífica y que pueda ser una sociedad colaboradora en lugar de una sociedad violenta. ¿Tiene alguna cifra de cómo han seguido estos crímenes en contra de menores? En lo que va del año, más de 700 niños, niñas y jóvenes han sido asesinados en el país. Según el Observatorio de la Violencia de la Universidad, que es el referente, digamos, más importante de monitoreo del tema de violencia en el país, las cifras van a ser muy parecidas a las del año pasado, es decir, no se ha avanzado, no se ha avanzado, aunque el costo y el gasto en materia de seguridad sí se han incrementado.